Les bastó solamente un tiempo y es que Inbabura se impuso 3-0 ante Delfín en el Olímpico de Ibarra por la fecha 2 de Liga Pro este 9 de marzo de 2024. El equipo de Joe Armas sumó tres primeros puntos en esta serie A. Todo gracias a una primera parte muy aplastante en donde Leandro Pantojas se convirtió en figura de dos tantos de penal. Y en el tiempo añadido, Eric Mendoza extendió este marcador para poder liquidar por completo las acciones, incluso cuando Delfín pensó aparentemente encontrar el gol del honor desde los pies de Michael Reyes. En este momento el VAR invalidó esta acción y pues obviamente selló ya completamente el resultado del día. Inbabura visitará a Moshukruna el próximo 16 de marzo a la 1 de la tarde hora de Ecuador, mientras que el equipo cetáceo recibirá a técnico universitario el 17 del mismo mes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Vieron el partido? Déjenos saber qué piensan de el gran desempeño que está gestionando Inbabura. Gracias por su visita y no olviden suscribirse. ¡Gracias! ¡Gracias!